En el mundo, los que están bajo el maligno, si reciben espíritu de fornicación, son fornicarios y nada los saca de ahí. Los que reciben espíritu de alcoholismo, de drogadicción, no van a poder salir ni aunque los lleven a 20 anexos, porque esos espíritus hacen su trabajo, los dominan y los guían a solamente eso que son. En el mundo, se le llama ser poseídos por esos espíritus malignos, que literalmente violan a la persona porque a fuerza la poseen. Si esos son los espíritus del diablo, que pueden hacer bien su trabajo, ¿cómo no el Espíritu Santo del Dios Todopoderoso va a poder hacer su trabajo mucho mejor? ¿Cómo no va a guiarte al instante a santidad? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Nosotros notamos aquí que Juan el Bautista nos dice clarito, 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 que hay dos bautismos mínimo. Uno es el que yo les estoy anunciando, dice Juan el Bautista, y es en agua. Y tiene un propósito, es para arrepentimiento. Les anuncio este bautismo para que se arrepientan. De eso ya hablamos en las prédicas pasadas sobre bautismo. Y sin embargo dice, pero viene otro después de mí. Él no los va a bautizar con agua, Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Muchos preguntan que qué es el fuego. Bueno, aquí en este caso está refiriéndose a poder. Él los bautizará con Espíritu Santo y con poder. ¿De quién estaba hablando? Del Señor Jesús que venía atrás de Él. Como se habrán dado cuenta entonces, la prédica de hoy es el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y por qué vamos a hablar hoy del bautismo en el Espíritu Santo? Bueno, esos hermanos que están empezando a agarrar el hilo de lo que es verdaderamente Cristo, el cristianismo y la iglesia y la vida en Cristo, ya nacidos de nuevo, deben de saber también que aparte del bautismo en agua, estaba anunciado un bautismo diferente, que es el bautismo del Espíritu Santo. No es una teología que alguien medio ha aprendido, medio chuequita por ahí, que se imagina. No, no, no. Es, de hecho, que de eso se trataba la promesa de Dios cuando viniera el Mesías a salvarnos. Que no sólo nos daría y compartiría de su Espíritu, sino que nos compartiría de su poder, de ese Espíritu. Esa es la promesa. Entonces, por eso es importantísimo que el cristiano nuevo, ya nacido de nuevo, sepa que debe de tener y buscar el bautismo en el Espíritu Santo. Para esto, mis hermanos, ustedes deben de darse cuenta que no es lo mismo recibir el Espíritu Santo que bautizar, ser bautizado en el Espíritu Santo. De esto nosotros ya tenemos un video que les recomiendo que vean, pero que habla, es un poco corto y habla de varias cosas a la vez. Habla también de la diferencia entre ser lleno del Espíritu Santo, bautizado en el Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo, andar en el Espíritu Santo. Entonces, se abordan cuatro temas en un solo video de 20 minutos, está un poco corto. Hoy sólo hablaremos del bautismo en el Espíritu Santo. Pero es necesario que aquí, los nuevitos, y aún muchos cristianos ya antiguos, que a veces se confunden y no saben bien la diferencia, muchos de ellos afirman que ya fueron bautizados en el Espíritu Santo, porque dicen, ya un día yo nací de nuevo hermano, entonces Dios me bautizó con su Espíritu. No, no es lo mismo. Son dos cosas diferentes. Y vamos a verlo con Biblia, para que se ubiquen todos y vean que no es interpretación, sino palabras de Dios. Bueno, veremos en un momentito que el bautismo en el Espíritu Santo va a ir acompañado de poder. Este poder que se nos daría con esta promesa del bautismo en el Espíritu Santo, no se empezó a decir con Juan el Bautista, sino que ya en el libro de Joel se nos había anunciado que vendrían señales de poder para los cristianos. Esto lo repite Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 2, si recuerdan. Esto lo ha anunciado por el profeta Joel, que en los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y los hijos de ustedes profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, etcétera, etcétera. Señales y prodigios haré. Bueno, desde el Antiguo Testamento estaba anunciado, luego viene Juan el Bautista y lo vuelve a decir, que habría un bautismo del Espíritu Santo. Pero aclarar que era con poder en el Nuevo Testamento, lo empieza a aclarar el Señor Jesús. Lo que pasa es que muchos cristianos a veces no le prestan mucha atención a lo que el Señor Jesús dice, y que es una promesa que se tiene que cumplir a fuerza, porque Él es Dios, Él no miente. Entonces, en Marcos 16, 17, el Señor Jesús nos dijo, Y estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos impondrán sus manos y estos sanarán. Esto dice el Señor a los que creen en mí. Y ya hemos hablado que creer no es de, ay, yo creo que ahí está Jesús y que existe. No, creer en griego, pisteu, es tener una fe absoluta y confianza plena en Dios. O sea, tener amplia fe. Aquel que le crea va a recibir esas cosas. Algún cristiano que llega y solo creyó que Jesús murió y ya, pero no cree que es poderoso para dar de sus promesas, no va a recibir estas señales de poder para el que cree en mí. Y luego, también, en Hechos 1, 8, los que ya han leído, recuerdan que el Señor Jesús antes de elevarse les dijo a los apóstoles que estaban ahí, les dijo, no se me vayan de Jerusalén porque van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros, entiéndase, en llenura, el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, estaba bien anunciadito que vendría poder. Las palabras de Jesús en Hechos ahí es, recibirán poder. Así, claro, no se puede confundir la gente. Van a recibir poder. Estaba anunciado ese poder. Antes de que vayamos a ver cómo sucedió, yo quiero que entiendan muy bien la diferencia entre recibir, recibir el Espíritu Santo y ser bautizado en el Espíritu Santo. Recuerden que bautismo en el griego es bautismo y bautizo. Entonces, eso significa ser sumergido o hundido y por obviedad, llenado. Porque, por ejemplo, si un vaso que yo tengo vacío y lo quiero bautizar, o sea, hundir, sumergir, tengo que llenarlo porque vacío no se hunde. Entonces, lo lleno y se hunde. Entonces, ya está lleno y sumergido, o sea, bautizado, bautizado. Entonces, tiene una relación, tanto ser lleno como ser bautizado. Pero, ahorita nos concentramos en ser bautizado en el Espíritu Santo. Para notar la diferencia, este ejemplo que les pongo del agua, del vaso, ser llenado y sumergido, quiero que ustedes se lo imaginen ahora si yo les dijera que les voy a dar agua. Y entonces, pongo en sus manos agua. Les digo, pon tus manitas así y les echo agua. ¿Están recibiendo agua? Sí. Sí, ¿verdad? ¿La tienen? Sí. Imagínate que tienes un vaso o un balde, una tinaja o algo para que no haya malos entendidos. Y te echo agua. Yo te digo, te voy a dar de mi agua. Yo tengo agua. Imaginen, en este ejemplo no es ninguna blasfemia ni nada, es una analogía. Supongamos que yo fuese Dios que te dice, te promete, te voy a dar agua. ¿Sí? Te voy a dar de mi agua. Del agua que yo te daré, le decía ahí a la samaritana, con esa no vas a tener sed jamás. Te voy a dar de mi agua. Agua de vida. De hecho, el que tenga de mi agua tendrá vida eterna. ¿Es verdad eso? Sí. El que tenga de mi espíritu. Bueno. Entonces, yo te prometo que te voy a dar agua. Ya lo ubicaste. Otro día, también, yo mismo te prometo y te digo, ¿sabes qué? Te voy a dar de mi poder. Te voy a llenar. Mira, mi agua contiene poder. O sea, mi espíritu contiene poder. Y yo te voy a dar de mi espíritu o te voy a dar de mi agua. Pero también, otro día te prometo y te digo, te voy a dar poder. Te voy a sumergir, a llenar de mi agua de poder. Entonces, ahora nos regresamos y tienes tu trastecito aquí. Y yo te prometí que te voy a dar de mi agua. Y cuando tengas de mi agua, esa es la marca que te hace de los míos. Y tienes vida eterna porque con esa agua te da vida eterna. ¿Le vas entendiendo? Entonces, un día, siendo Dios, es un ejemplo, te cumplo y te doy de mi agua. Te echo en tu tinajita que tienes ahí, en tu trastecito. ¿Ya tienes de mi agua? Sí. ¿Qué recibiste? Mi agua. Entonces, sí la recibiste. Y aquí el agua, la analogía es que es mi espíritu, ¿no? Bueno, el espíritu de Dios es una analogía. Entonces, sí recibiste de mi espíritu. Ya lo tienes. ¿Tienes vida eterna? Sí. Porque yo te dije que cuando tengas de mi agua, tendrás vida eterna. Ya la tienes. Bien. Bien. Pero, dime una cosa. También te había prometido que te iba yo a sumergir en mi agua. O sea, bautizar. Porque bautizar, bautismo, bautismo, bautismo es sumergir, hundir. Entonces, yo también te prometí que te iba a bautizar o bautizar en mi agua. Dime. ¿Ya te lo cumplí? No. Todavía no. Pero ya te cumplí la primer promesa que es, te voy a dar de mi agua. Esa fue una, ¿eh? Y ya te la cumplió. Dios te dio de su agua. El día que naciste de nuevo te dio de su agua, que es de su espíritu. Y ya lo tienes ahí. En tus manos. En tu ser. Bien. Ya te dio de su agua. Ahora, no estás sumergido en su agua, aunque ya la tienes. Todavía falta la otra promesa de que, y te voy a bautizar con mi agua. ¿Sí? Te voy a bautizar con mi espíritu. Te voy a llenar. Recuerden que bautizar es sumergir, hundir o llenar. Entonces, te voy a llenar y bautizar de mi espíritu. Un día, aparte de que ya te di de mi agua, te voy a bautizar con mi agua, que es mi espíritu. Y resulta que esa agua, cuando tú te llenes de ella, es poder. Entonces, te voy a dar poder con esa llenura o bautismo de mi agua, de mi espíritu. ¿Hasta aquí le van entendiendo? Entonces, con este ejemplo que yo quiero que se lo imaginen realmente, de que les echo agua en las manos y que sepan que sí recibieron agua. Y que no es lo mismo que ser hundido en esa agua. No es lo mismo. Pasa igual con el Espíritu Santo de Dios. No es lo mismo que lo recibas un día cuando naciste de nuevo y Dios te dio ese espíritu de su agua y tienes ya vida eterna. Solo lo recibiste. No es lo mismo que cuando Él te llena de su espíritu, te bautiza en su espíritu y te da poder. Eso no es lo mismo que recibir. Para esto, habían ido a Juan, ¿cierto? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo. Atención con esto, ¿eh? Esta palabra es clave. Estaban reunidos por miedo de los judíos. Pero recuerden que aquí ya había muerto Jesús. Llevaba un día de resucitado. Y tenían los discípulos miedo de los judíos. Dice, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló. Atención con eso. Sopló. ¿Creen que está escrito aquí en la Biblia, sopló y no sucedió? No, es que si dice sopló es porque sopló. O sea, sí sucedió. Sopló. Sobre ellos. Sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Imagínense ese evento. La pregunta es, quiero que estén bien conscientes de esto que estoy preguntando. Ustedes saben que dice la misma escritura, que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Que los hombres que escribieron no hablaron por sí mismos, sino siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y también dice en números, Dios no es hombre para que mienta. Pero por si acaso yo les pregunto a ustedes, esto que acabamos de leer, ¿Habrá sido cierto? ¿Habrá sucedido? Pero así, así como lo dice, o como que ahí Juan le echó de su ronco pecho. O sea, realmente Dios se puso enfrente y dijo, reciban el Espíritu. Y bueno, dicen que sí, porque lo creemos, porque está escrito, es verdad. No puede ser mentira. Sucedió. Entonces, es un hecho que cuando el Señor Jesús dijo, reciban al Espíritu Santo, y sopló, sí lo recibieron, ¿cierto? El primerito día, ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué hago tanto énfasis? Bueno, es que aunque ustedes no lo crean, mis hermanos, hay muchos, pero muchos cristianos, incrédulos a la palabra, y que dicen e insisten en que el Espíritu Santo, los apóstoles lo recibieron hasta el día de Pentecostés. O sea, 50 días después de eso. Pero insisten, sobre todo son las iglesias en donde afirman categóricamente, pero antibíblicamente, que la evidencia de ser nacido de nuevo, y de ser salvo, es que hayas hablado en lenguas. O mínimo, que hayas recibido algún otro don de poder del Espíritu Santo, y que si no lo tienes, no eres salvo, ni has nacido de nuevo. Entonces, para ellos sustentar ese error, porque eso no es verdad, tienen a fuerza que decir que los discípulos, los apóstoles, recibieron el Espíritu Santo, y fueron salvos, y nacidos de nuevo, hasta el día de Pentecostés. Y en esos casos, no les conviene recordar este pasaje, porque tendrían que aceptar que Dios no es ningún mentiroso, y que si sopló, y dijo, reciban, pues recibieron. ¿Se imaginan la escena donde Jesús les dijera, reciban el Espíritu Santo? Y ellos, y luego Jesús, les engañé, no era cierto. Es un decir, es un decir, pero algún día sí se los voy a dar, dentro de 50 días. ¿Se imaginan eso? Pues no, pues Dios no está loco, Jesús no está loco, Jesús es Dios y no es hombre para que mienta. Ahora, realmente les dio el Espíritu Santo. Ahora, si les dio el Espíritu Santo, apliquen el ejemplo de hace un rato, donde ellos recibieron esa agua, ya la recibieron, recibieron el Espíritu, y son salvos. ¿Cierto? Son salvos. Pero díganme, ¿fueron ahí bautizados y llenados y sumergidos en esa agua? No. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, eso sucedió 50 días después. Entonces, entendemos claramente que son dos hechos y dos cosas diferentes. Recibir el Espíritu, que ser lleno del Espíritu. Toda persona que se entrega a Cristo, de adeberas, atención, de adeberas, con verdadero arrepentimiento, habiendo oído el verdadero Evangelio, y entregándole su vida a Dios, Dios le limpia, le perdona, y le da de su Espíritu Santo, y la persona lo recibe, vive en Él, ese Espíritu. Ya es salvo, ya es Hijo de Dios. Ya tiene el sello que le marca como Hijo de Dios y ciudadano del cielo, dice la Escritura. Paisano de los ángeles. Entonces, esa persona se puede decir hermano, ¿de quién? De los que tengamos el mismo papá. Se puede decir cristiano, porque dice ahí en Hechos que se les llama cristianos a los discípulos de Cristo. Cristo, se puede decir Hijo de Dios, porque ahí el Señor Jesús en Juan 3, dice que el que nace del Espíritu, del agua y del Espíritu, entonces, primero, ese tiene vida eterna, ese es salvo, y así es hecho Hijo de Dios, también lo dice Juan 1. Si es tu caso, mi hermano, que eres nuevo en Cristo, te estás empezando a congregar, estás viendo las prédicas de salvación, y ya te entregaste, porque como ustedes saben, mis hermanos, llevamos varias prédicas, hablando para los hermanos que están entrando recién a conocer la sana doctrina, y les recomiendo que las vean en orden, todo lo que es plan de salvación de Dios, qué cosa no es nacer de nuevo, por qué tenía que morir Jesús, qué cosa sí es nacer de nuevo, y todo lo necesario para que el cristiano que quiere realmente ser de Cristo, nazca de nuevo y se salve, porque les han enseñado esa herejía de que repiten una oración o rezo de fe, y ya se salvaron, y resulta que nunca dan frutos dignos de arrepentimiento, porque nunca fueron realmente de Dios, todos esos hermanos que ya vieron eso, y que ya después de que están seguros de que se han entregado a Jesús, nuestro Señor, para que después de que nacieron de nuevo, vean después cómo debe de ser la vida del cristiano, qué se hace cuando uno se congrega, todas esas prédicas, ya las hemos hablado en estos días pasados, cómo hay que congregarse, qué es un culto, en ese orden de ideas, ahorita, si es tu caso mi hermano, que eres nuevo en Cristo, ya te entregaste, de verdad, entonces tú tienes ya, ya recibiste Espíritu Santo, y eres de Dios, ahora, cómo saber que de veras lo recibiste, si acabamos de decir que no es la evidencia de recibirlo, no es el hablar en lenguas, entiéndase, si alguien en alguna ocasión, al entregarse a Cristo habla en lenguas, es obvio que recibió el Espíritu Santo, porque ahí fue, al mismo tiempo, recibió el Espíritu y fue bautizado, ahí sí es una evidencia, pero no siempre pasa así, hay otras personas que recibieron, y ahí, pues no necesariamente van a hablar en lenguas, porque no han sido bautizados en el Espíritu, pero ya son hijos de Dios, entonces, si este ejemplo último, de aquellos que sólo recibieron el Espíritu, pero en ese instante no fueron bautizados, en Espíritu, y por lo tanto, pues no hablaron en lenguas, ni recibieron otro don, ¿cómo saben que tienen Espíritu Santo? si no son las lenguas, entonces, ¿cómo? bueno, la evidencia, de que a tu vida ha llegado, y que vive dentro de ti, un Espíritu, diferente, en este caso, Espíritu de Santidad, la evidencia, es que ese Espíritu de Santidad, te mueve a la Santidad, no te puede mover a otra cosa, en el mundo, los que están bajo el maligno, si reciben Espíritu de fornicación, son fornicarios, y nada los saca de ahí, los que reciben Espíritu de mentira, ese Espíritu les hace hacer a fuerza, esa mentira, no pueden andar diciendo verdad, están endemoniados, con Espíritu de mentira, Espíritu de alcoholismo, de drogadicción, no van a poder salir, ni aunque los lleven a 20 anexos, porque esos Espíritus hacen su trabajo, los dominan, y los guían a solamente eso que son, si esos son los Espíritus del diablo, que pueden hacer bien su trabajo, ¿cómo no el Espíritu Santo del Dios Todopoderoso, va a poder hacer su trabajo mucho mejor? Y si se te mete a vivir dentro, ¿cómo no va a guiarte al instante a santidad? En el mundo, se le llama, o sea, a los que son del mundo, a los que están bajo el maligno, se le llama ser poseídos, por esos Espíritus malignos, en Cristo no le llamamos ser poseídos, porque aunque si lo recibimos ese Espíritu, y nos lo da Dios, no nos lo da poseyéndonos, como si los Espíritus inmundos, que literalmente violan a la persona, porque a fuerza la poseen, Dios no es así, Dios no los da, porque nosotros le pedimos ser de Él, nosotros le decimos, por favor, sálvame, dame de tu Espíritu, y Él dice, claro, ten mi hijo, ahí no es posesión, ¿sí? pero sin embargo, es exactamente igual, que Él pasa a vivir dentro, y así como a los que están poseídos, por espíritus, esos espíritus inmundos, les obligan y les inducen a hacer, eso que son, mentira, fornicación, etcétera, así en Cristo, cuando el Señor vive en nosotros, nos guía, dice la Escritura, que el Espíritu Santo, nos guía, a toda justicia, y toda verdad, que Él nos enseña, todas las cosas, que Él hablará por nosotros, o sea, todo lo que hace Dios en nosotros, es por su Espíritu, entonces, si Él nos guía, a toda justicia y verdad, porque es Espíritu de Santidad, ese es el porqué, decíamos en otros videos, en otras predicas pasadas, que les recomiendo que vean, ese es el porqué, el cambio es inmediato, naces de nuevo, te entregas, recibes nuevo Espíritu, y empiezas a andar en Santidad, inmediatamente, si te vas a tropezar, vas a fallarle a Dios en cosas, pero ya te duele, ya te pesa, pero tú, ya aborreces el mal, a veces te tropiezas, pero lo aborreces, ya lo aborreces, ya te duele pecar, esa, para quien pregunta, entonces, ¿cuál es la evidencia, de que sí recibí Espíritu Santo? Bien, que andas en Santidad, ya, que ya dejaste de mentir, que ya dejaste de fornicar, de adulterar, de robar, de chismosear, de andar de entrometido, de odiar a tu prójimo, de todo pecado, ya dejaste de eso, si alguna que otra vez, caes en alguno de ellos, bueno, eso se llama tropezarse, pero tú ya no practicas, esos pecados, ya los abominas, ya no quieres nada de ellos, ya quieres lectura de la palabra, y estás asiduamente leyendo, por eso decimos mucho, en la prédica, de, ¿por qué no te duele Jesús? decimos, que desde que preguntamos, a los cristianos, y dicen después de 3, 4 años, 5 años, 10 años, que si ya leyeron toda la Biblia, y dicen, este, bueno, voy en salvos, en proverbios, o en Juan, 3, 16, nada más, bueno, desde ahí sabemos, que no son nacidos de nuevo, porque un nacido de nuevo, que recibió espíritu de santidad, ese espíritu no es un inútil, es santo, y es todopoderoso, para saberte guiar a la verdad, dice la escritura, el Espíritu Santo, os guía a la verdad, tu palabra es la verdad, dijo el Señor, Señor, santificalos en tu verdad, Padre, tu palabra es la verdad, y si llega el Espíritu Santo, y me va a guiar a la verdad, me tiene que decir, vente, vamos a leer Biblia, ¿no? Tiene que mi corazón estar anhelante, de ver que dice Dios, y si pasan 25, 10, 11 años, y no he leído Biblia, soy inconverso, esa es la evidencia, la búsqueda de Dios, la santidad, de que el Espíritu Santo, llegó a tu vida, y de que ya abominas tu vida antigua, de pecado, esa es la evidencia, de ser salvo, esa es la evidencia, de haber recibido Espíritu Santo, ahora, la evidencia, de ser bautizado, en el Espíritu, lo cual es otra cosa, ahí si tiene que ser, una evidencia de poder, eso es lo que ya, vamos a ver, despuesito, ahorita en un ratito, pero mientras tanto, yo quiero que con estos pasajes, ustedes, mis hermanos, se acuerden, de como estaban los apóstoles, ya habiendo muerto, y resucitado Jesús, ya había pagado, ya estaba todo, ya la ley, había sido anulada, clavándola en la cruz, ya era el tiempo, de la gracia, ellos ya habían creído, en Jesús, si, pero sin embargo, ellos andaban, en miedo, de los judíos, encerraditos, llega el Señor, sopla sobre ellos, les da Espíritu Santo, y ellos lo reciben, y se evidencia, un cambio, bien importante, en sus vidas, porque después de eso, ellos, ya no andaban, en miedo a los judíos, ellos ya salían, y a que se debe esto, bueno, precisamente a ese Espíritu, que recibieron, porque dice, en segunda de Timoteo 1, 7, porque Dios, no nos ha dado, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y de dominio propio, eso es verdad, los cobardes, ya tienen Espíritu Santo, no, no, o sí, y Dios se equivocó, pero como Dios no se equivoca, la Escritura dice, Dios no da espíritu de cobardía, ah no, entonces de qué, dice ahí, de poder, de amor, de dominio propio, pero es que, este, tengo un miedito, si, tener miedo no es ser cobarde, de hecho, tener miedo y enfrentarlo, es ser valiente, entonces, ¿por qué lo digo? porque Pablo decía, yo fui con ustedes, hermanos, corintios, si no mal recuerdo, cuando yo fui, acuérdense, fui temblando de miedo, pero fui, él no era ningún cobarde, vencía el miedo, porque todo lo puede en Cristo, que lo fortalece, entonces, los apóstoles, después de que reciben Espíritu Santo, y si lo recibieron, porque se vio que ya salieron, ya no andaban escondidos, ya no tenían espíritu de cobardía, ni de miedo, pero hay una diferencia, en los apóstoles, de 50 días después, porque cuando el Señor Jesús, sopló sobre ellos, y les dio Espíritu Santo, ya eran salvos, ya lo tenían el Espíritu, ya salían sin miedo, pero andaban, pues medio, distraídos, inmaduritos, medio inconscientes, medio torpes, en cuanto a las cosas, de Cristo y del Evangelio, de hecho, como andamos, como hemos andado, quizás, la mayoría de nosotros, cuando recién nos entregamos a Cristo, sabes que tienes el Espíritu de Dios, sabes que tienes comunión con Él, pero no sabes nada más, o sea, estás tiernito, exactamente así estaban los apóstoles, uno se imagina, oye, la palabra Pedro, Juan, dice un hombre, tremendo sombrezazo, hasta se los imagina uno altotes y fornidos, no sé, como que los nombres imponen, pero no, eran hombres, tan, permítanme decirlo así, antes de Cristo, eran hombres tan brutos, como nosotros, veían los milagros de Jesús, y al rato otra vez, ya no creían, y hay hombres de poca fe, les decía el Señor Jesús, ya habían ido a echar fuera demonios, por el poder que Jesús les dio, vayan, yo les doy el poder ahorita, vayan, lo hicieron varias veces, y en una de esas dudaron, entonces estaban así, torpecitos, eran hombres como nosotros, esos mismos hombres, andaban con miedo, cuando murió Jesús, llega, se les presenta, les da Espíritu Santo, y ya salieron sin miedo, ya tenían Espíritu Santo, pero, andaban, tiernos e ignorantes, de las cosas, de la nueva vida cristiana, tan es así, que si recuerdan, ellos andaban en su vida cotidiana, vamos a pescar, vamos, vente Juan, vamos a pescar, porque tú, vamos, vamos, y fueron, ahí andaban, váyanse a Juan 21, por favor, luego de eso, luego, luego de que ya recibieron, en el Espíritu Santo, en Juan 21, dice, después de esto, Jesús, se manifestó, otra vez, a sus discípulos, junto al mar de Tiberias, y se manifestó, de esta manera, estaban juntos, Simón, Pedro, Tomás, llamado el Didimo, Natanael, el decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos, Simón, Pedro, les dijo, voy a pescar, y ellos dijeron, pues vamos, vamos contigo, ¿qué hacemos aquí? estamos aburridos, vamos, fueron, y entraron en una barca, y aquella noche, no pescaron nada, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, voy a hacer una pausa aquí, recuerden a un Pedro, a un Juan, que están en la barca, y no pescan nada, y luego, aunque ahorita vamos a ir para allá, pero ahorita, ahora imagínense, al Pedro y a Juan, de 50 días después, esos 60 días después, levantando muertos, levantando paralíticos, ¿se los imaginan, la diferencia? bueno, pero ya tenían Espíritu Santo, aquí, en este pasaje, entonces, ya andaban sin miedo, y se salían a pescar, pero andaban en su vida cotidiana, medio ajenos al, ¿qué hacer? no estaban llenos, del Espíritu Santo, solo habían recibido, el Espíritu para salvación, bien, yo, lo que quería mostrarles, en este pasaje, que ustedes ubiquen, es que, andaban en su vida cotidiana, los apóstoles, vamos a pescar, regresamos, ¿qué haremos mañana? quitados de la pena, aunque ya eran, hijos de Dios, salvos, porque recibieron Espíritu Santo, sin embargo, después de eso, el Señor se estuvo apareciendo, a muchas personas, y al final, antes de elevarse, todavía, se les apareció, a los apóstoles, y les dio algunas instrucciones, todavía, ahí, ellos estaban así, tan es así, que un ángel, les tuvo que decir, miren, va a pasar esto, él va a volver a venir, no se preocupen, porque ellos se quedaron así, ¿qué, qué? ya se va, hasta Hechos 1, ya habían pasado, unos 40 días, faltaban 10 días, para Pentecostés, Pentecostés, en griego, es, día, quincuagésimo, o, cincuentavos, si lo quieren decir así, día 50, en Hechos 1, dice así, de hecho, desde el verso 1, porque fíjense, en el verso 1, todavía hay una confirmación, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, yo te hablé, acerca de todas las cosas, que Jesús comenzó a hacer, y enseñar, ¿quién está hablando aquí? ¿quién lo escribió? Lucas, yo te hablé, Teófilo, de todas las cosas, que Jesús comenzó a hacer, y a enseñar, hasta el día, en que fue recibido arriba, después de haber, dado mandamientos, por el Espíritu Santo, a los apóstoles, que había escogido, por medio de que, les dio los mandamientos, a los apóstoles, hasta antes de elevarse, por medio del Espíritu Santo, entonces, lo tenían o no lo tenían, digo, ya había quedado muy claro, hace un rato, pero aquí se confirma, les daba los mandamientos, por el Espíritu Santo, y ellos, ajá, sí, ok, sale, apuntando, pero no entendían muy bien, ¿en qué onda?, porque les faltaba todavía, cierto entendimiento, que viene con la llenura, del Espíritu, o el bautismo, entonces, dice a los apóstoles, que había escogido, verso 3, a quienes también, se les presentó vivo, con muchas pruebas, indubitables, apareciéndoseles, durante 40 días, 40 días, y hablándoles, acerca del reino de Dios, y estando juntos, les mandó, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran, la promesa del Padre, atención, que esperaran, la promesa del Padre, ya tenían Espíritu Santo, esa era una promesa, derramaré mi espíritu, sobre ustedes, sobre toda carne, etc., esa es una, la otra, promesa del Padre, era, dice, que esperaran, la promesa del Padre, la cual, les dijo, oyeron de mí, cual Señor, cual es esa, bueno, verso 5, pues que Juan, ciertamente, los bautizó, con agua, pero ustedes, serán bautizados, con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días, lo que había dicho, Juan el Bautista, ahorita bautizo con agua, pero después, los van a bautizar, con Espíritu Santo, y fuego, con poder, entonces, en este pasaje, se nos muestra, que el mismo Señor Jesús, menciona, la otra promesa, que es la llenura, o bautismo del Espíritu Santo, aparte de la primera, que era recibirlo, ellos ya, ya lo habían recibido, ya lo tenían, Espíritu Santo, faltaba la llenura, o bautismo del Espíritu Santo, y de hecho, adelantito, vuelve a aparecer, seguimos leyendo, entonces, los que se habían reunido, le preguntaron, diciendo, oye Señor, ya es ahorita, cuando vas a restaurar, el Reino Israel, en este tiempo, y les dijo, no les toca a ustedes, saber sobre los tiempos, o las edades, y las sazones, que el Padre, ha puesto en su sola potestad, pero, ustedes, van a recibir, poder, poder, cuando venga, sobre vosotros, entiéndase, venga en llenura, porque, venir de recibirlo, ya lo recibieron, cuando sopló, cuando venga, en llenura, sobre vosotros, el Espíritu Santo, y me van a ser testigos, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta los confines de la tierra, y se elevó, bueno, hasta aquí, hermanos, si le están entendiendo, de que, no es lo mismo recibir, que ser bautizado, como los apóstoles mismos, sucedió así, como el Señor Jesús, les prometió, que en unos días, diez días, faltarían para eso, vendría ese poder, clarito, les anunció, van a recibir poder, es la promesa del Padre, ahora, ¿cuál poder, es el que recibieron? ¿cuál poder? tú mi hermano, que me escuchas, ya sea nuevo, o antiguo en Cristo, hay muchos hermanos, antiguos, antiquísimos en Cristo, que no han recibido, el bautismo, del Espíritu Santo, una persona, que muere, sin el bautismo, del Espíritu Santo, es salva, si es que tenía, que ya había recibido, el Espíritu, recibirlo, y vivía en santidad, o si ya ni le dio tiempo, de vivir en santidad, pero los pocos minutos, o días que estuvo, por ejemplo, alguien en un hospital, que se entregó verdaderamente, a Jesús, y muera, los pocos días, bueno, esa persona es salva, y quizás no recibió, el bautismo, que evidenciaba poder, el bautismo del Espíritu, pero, una persona, que ya tiene tiempo, en Cristo, y que ya recibió, Espíritu Santo, y no ha recibido, el bautismo del Espíritu, debe de buscarlo, porque, el no recibirlo, aunque no lo crean mis hermanos, aunque no lo parezca, está hablando, de nosotros, como testimonio de cristianos, ahorita les voy a decir por qué, bueno, entonces, ¿cuál poder recibieron? Hechos 2, ya lo tienen en Hechos 2, ahí dice, cuando llegó el día de Pentecostés, el día 50, estaban todos, unánimes, juntos, y de repente, vino del cielo, un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó, toda la casa, donde estaban sentados, y se les aparecieron, lenguas repartidas, como de fuego, asentándose, sobre cada uno de ellos, y fueron todos, llenos, del Espíritu Santo, y comenzaron, a hablar en otras lenguas, según el Espíritu, les daba que hablasen, llenos, del Espíritu Santo, cuando en el verso 3, dice, que se les asentaron, lenguas como de fuego, ahí es donde muchos, confunden y dudan, diciendo, ah, eso es a lo que se refería, Espíritu Santo y fuego, ¿no? porque hubo lenguas de fuego, no, porque si eso fuera, de esta manera, entonces, necesariamente, siempre que tendríamos, que ver fuego, lenguas de fuego, cuando alguien recibe, la llenura del Espíritu Santo, y si no hay, entonces diríamos, no, no se cumplió, no se cumplió la promesa, que Espíritu Santo y fuego, pero no es así, ahí, se mostraron, esas lenguas de fuego, como una señal, una evidencia, del poder, que había ahí, ¿sí? y que fuera evidente, no solo, porque, fue evidente a los oídos, porque hubo un estruendo, fue evidente a los sentidos, porque tembló, la casa, fue evidente a los ojos, porque se vieron lenguas de fuego, ¿sí? y luego empezaron a hablar en lenguas, entonces, era necesario, que fuera así, tan visible, con lenguas de fuego, fuego es poder, ahora, el poder del que estamos hablando, del que habla la Escritura, es el que da el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, da ese poder, a través, de dones, del Espíritu Santo, se mencionan, nueve dones, juntos, ahí, en la carta, a los Corintios, pero no son los únicos, nueve dones, que el Espíritu Santo, puede dar, este es como un grupito, llamado, los nueve dones, del Espíritu, pero podríamos llamarlo, los nueve dones, de Corintios, porque miren, ustedes pueden ver, que, en Corintios, no aparece, en Corintios 12, no aparece, por ejemplo, el echar fuera demonios, verdad, aparece sanidad, milagros, lenguas, discernimiento de espíritus, de interpretación de lenguas, profecía, fe, sabiduría, ciencia, pues nueve, no aparece echar fuera, este, demonios, y sin embargo, quien hace eso, de echar fuera demonios, el Espíritu Santo, es el que lo hace, por medio de quien, de uno de sus hijos, uno de sus hijos, que recibe ese, regalo, o don, de poder hacerlo, vamos bien, entonces, se puede decir, que cada cosa buena, que reciba, y que haga el cristiano, por la gracia de Dios, es un regalo, o don, del Espíritu, porque don, en griego, harisma, es regalo, de tal manera, que toda cosa buena, es un regalo, del Espíritu Santo, o un don, por eso dice la escritura, todo don perfecto, y toda buena dádiva, procede de lo alto, del padre, de las luces, todo, entonces, no son específicamente nueve, pero si ha pensado, que mínimo, son esos nueve, que aparecen en Corintios 12, ahora, el hecho es que, a donde vamos, es que, cual poder, bueno, poder, mediante dones, pues váyanse rápidamente, a primera de Corintios, capítulo 12, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, ojo, dones, hay diversidad, diversidad, pero el Espíritu es el mismo, y hay también diversidad, de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay también diversidad, de operaciones, o de formas, de operar de Dios, pero Dios que hace todas las cosas, en todos, es el mismo, pero, a cada uno, le es dada, una manifestación del Espíritu, para provecho, porque a uno, verso 8, porque a uno, le es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro, ahí va un don, sabiduría, a otro, palabra de ciencia, dos, según el mismo Espíritu, verso 9, a otro, fe, van tres, por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades, van cuatro, por el mismo Espíritu, verso 10, a otro, el hacer milagros, van cinco, a otro, profecía, van seis, a otro, discernimiento de Espíritus, van siete, a otro, diversos géneros de lenguas, van ocho, y a otro, interpretación de lenguas, pero todas estas cosas, las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo, a cada uno en particular, como Él quiere, esos son los dones, conocidos, en el cristianismo, insisto, aunque hay muchos más dones de Dios, cada cosa buena, es un don de Dios, pero, en este caso, hablando de estos dones de poder, evidente, ese es el poder, que el Señor Jesús dijo, que recibirían los apóstoles, si ustedes notan, a partir del día de Pentecostés, inmediatamente, que reciben, esas lenguas de fuego, que viene sobre ellos, la llenura del Espíritu Santo, o bautismo, del Espíritu Santo, que pasó, inmediatamente, Pedro, el que a veces, no entendía ni qué, el que le fallaba la fe, ya estaba caminando en el agua, y se un día, de repente, etcétera, ese Pedro, el, bueno, yo creo que todos, eran iletrados, y del vulgo, o la mayoría, pero de Pedro, se testifica, que era iletrado, y del vulgo, ahí en el libro, de los hechos, o sea, ignorante, iletrado, a ese, escogió Dios, al más iletrado, para que se parara a hablar, como todo un maestro, inmediatamente, que recibió el Espíritu Santo, varones hermanos, y con autoridad, como si se supiera, la Biblia de memoria, estos no están borrachos, porque es las nueve de la mañana, esto es lo que anunció, el profeta Joel, cuando dijo, en aquellos días, yo derramaré mi espíritu, se aventó toda la escritura, y les predica el evangelio, a los que estaban ahí, en Pentecostés, casi tres mil personas, inmediatamente, se evidencia, que Pedro había recibido ahí, en ese instantito, el don de ciencia, o sea, don de conocimiento, de las cosas de Dios, no crean que es ciencia, matemática, o física, o química, no, ciencia, conocimiento, es lo mismo, de las cosas de Dios, y don de sabiduría, para hablarlo, porque puede tener conocimiento, y ciencia, y no hablarlo en sabiduría, ¿si? entonces, inmediatamente, empieza a hacer uso, de esos dones, que ni siquiera, se había dado cuenta, que había recibido, ¿si? ya estaba hablando, en poder, al otro día, vemos que tenía, ahí ya vamos tres, lenguas, este, sabiduría, y ciencia, y, si estaba entendiendo, lo que decían otros, de los hermanos, que hablaban en lenguas, también interpretación, al otro día, milagros, no tengo oro, ni plata, pero lo que tengo, te doy, levántate y anda, en el nombre del Señor Jesús, etcétera, etcétera, hay apóstoles, y necesariamente, en el caso de ellos, Pablo, por ejemplo, también, que necesitaban, esa gracia de Dios, de, ser, en la llenura del Espíritu, distinguidos, con todos los dones, del Espíritu Santo, sabiduría, ciencia, milagros, sanidades, de fe, de todo, pero sin embargo, acabamos de ver en Corintios, que dice, Dios reparte a cada uno, como Él quiere, pero de qué poder, estábamos hablando, de ese poder, el bautismo, en el Espíritu Santo, siempre se evidencia, con señales de poder, a diferencia, de la otra promesa, que era, recibir el Espíritu, ahí a veces, no se vio nada, y la persona, no sintió nada, y anda así como, bueno, excepto el gozo, y la sanidad, acerca del pecado, y la libertad, que sientes, y la alegría, y todo eso, la santidad, que hay en tu vida, bueno, pero señales, ante los ojos, de los demás, evidentes, de poder, sobrenaturales, de poder, no se ven, porque tiene que venir, la llenura, entonces aquí, en el bautismo del Espíritu, la evidencia, es poder, como dijo Jesús, recibirán poder, porque entiendan, que, tener profecía, no es de hombres, no lo puede dar un hombre, si Dios, no da la palabra profética, y la revelación, para que, él te hable, en un sueño, visión, y te diga, si, así es el asunto, mira, te muestro el cielo, te muestro el infierno, ve y dile a mi pueblo, etc, y el Señor Jesús, te lo diga, si no es él, un hombre no puede hacerlo, no pueden hacerle, como te hicieron a ti, niña profetiza, o un supuesto, profeta, y apóstol, y no se que tanto, en una iglesia, donde fue el, niña profetiza, ahorita, o sea, quien es el hombre, para decirle profetiza, no estamos locos, la profecía, es una señal, de poder de Dios, porque de repente, alguien se levanta, dice hermanos, traigo un mensaje del Señor, que me dio anoche, en sueños, en revelación, como dice ahí, en números, que lo haría, en visión, en sueños, que cosa hermano, miren, el Señor me mostró, que hoy en este culto, al final, iba a venir, todo el pueblo, iban a querer, este, lincharnos, y prender fuego, a la iglesia, pero nos dijo, que Él está con nosotros, que no temamos, que los que vienen, se van a convertir a Él, pero lo dice antes, de que suceda, y todos, amén, gloria a Dios, y pasa eso, al final del culto, eso es de hombres, eso es poder de Dios, la profecía, es una señal, del poder de Dios, no es de hombres, milagros, sanidades, lo puede hacer un hombre, así milagrosamente, sana, no lo puede hacer, es un don, o regalo, de poder de Dios, y todos estos dones, son de poder de Dios, ahora, ciertamente, que cuando alguien, nace de nuevo, y recibe Espíritu Santo, no se ve una señal, de poder, pero si se ve, de santidad, pero de poder, muchas veces no, salvo, algunas excepciones, por ejemplo, precisamente, los apóstoles, que, no se vio señal, de poder en ellos, cuando recibieron, el Espíritu Santo, solo hasta ser, bautizados, en el Espíritu Santo, diferente, por ejemplo, a Cornelio, cosa curiosa, los apóstoles, en teoría, deberían de haber recibido, los dones, ese mismo día, como distintivo, de la iglesia, columnas de la iglesia, pero no, Dios tenía otros propósitos, sin embargo, por ejemplo, Cornelio, un gentil, a quien le fue predicar, el evangelio, por Pedro, entre muchos otros, que aparecen en la Biblia, Cornelio, por ejemplo, recuerdan, que dice la escritura, en Hechos 10, 44, que mientras, mientras hablaba Pedro, el evangelio, y Cornelio, oía, y los de su casa, descendió sobre ellos, el Espíritu Santo, y les llenó en poder, y empezaron a hablar, en lenguas, dice la escritura, y se asombraban, los de la circuncisión, porque decían, oh, sobre los gentiles, también ha sido derramado, el poder del Espíritu Santo, dice, porque los oían, que hablaban en lenguas, y glorificaban a Dios, entonces, hay casos, como los apóstoles, y otros en la escritura, en donde, fueron salvos, recibieron Espíritu Santo, y ya, la llenura, o bautismo, vino después, quizás, los apóstoles, también ahí están, otros casos, como Cornelio, y otros que aparecen en la Biblia, en donde inmediatamente, hablaban en lenguas, la evidencia, de recibir, el bautismo, del Espíritu Santo, es, dones de poder, ahí sí, es uno de ellos, hablar en lenguas, entonces, mis hermanos, vamos a analizar rápidamente, ya para terminar, unas 10 cositas, acerca de, el bautismo, en el Espíritu Santo, según lo que hemos entendido, una de ellas es, que si, tiene que ser a fuerza, el día del nuevo nacimiento, o después, a veces, es el mero día del nuevo nacimiento, como Cornelio, al instante, recibe, y es bautizado, en Espíritu Santo, y recibe don, o dones del Espíritu, y otras veces, como los apóstoles, no fue, el día del nuevo nacimiento, sino después, luego, dos, repetir nada más, a veces, preguntan, ¿siempre se manifiestan con poder? Si, siempre, se manifiestan con poder, porque esa fue la promesa, recibirán poder, siempre tiene que haber, los dones del Espíritu, uno, dos, todos los que sean, pero, como Dios haya dado, y, si se manifiesta con poder, entonces, punto número tres, si es con poder, ¿quién hace eso, del bautismo, en el Espíritu Santo? ¿Quién lo da? Dios, ¿sie? Y ahorita les diré, porque es importante aclarar esto, a veces a nosotros, nos parece muy natural, pues lo da Dios, ¿no? Pero no siempre, todos lo entienden así, pero, aclarar que, punto número cinco, poder, no significa necesariamente lenguas, aunque sí puede ser, pero puede ser cualquier otro don, del Espíritu Santo, y como, por lo tanto, como no siempre son lenguas, por lo tanto, poder, no siempre, se ve al instante, del bautismo, en el Espíritu Santo, si va acompañado de poder, pero no se ve al instante, las lenguas, porque luego, luego se nota, bla, 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 pero si lo que recibiste fue don de sabiduría, por ejemplo, y no te pones a hablar en ese momento, porque no hubo ocasión, pero ya llegó, la señal de poder ya está en ti, Pero se va a evidenciar pasado mañana cuando hables a los demás y vean que eras un Pedro Y letrado y de repente hablas como Salomón Dices, ¿qué pasó con este hermano? Recibió un don de poder de Dios Porque se necesita poder de Dios, por ejemplo, para la sabiduría de Dios también Que entienda las cosas del Espíritu Las cosas que no a todo hombre se le revelan en el entendimiento de parte de Dios Pero alguien si las entiende según los propósitos de Dios Viene de Dios Así como por ejemplo a Salomón le dio sabiduría y no venía de hombres, venía de Dios Entonces se va a ver mañana o pasado Recibe don de milagros A lo mejor al momento del bautismo en el Espíritu Santo En medio de toda la iglesia nadie vio nada Pero mañana o pasado va ese hermano con el don de milagros a hacer uso de su don y se verá el poder Entonces siempre hay poder en el bautismo del Espíritu Santo Aunque no se vea inmediatamente Pero ahí está ya Luego es individual Y ya vimos que lo hace Dios A quien Dios quiere ¿Por qué menciono esto? Porque me preguntaron Como les decía yo hace un rato que a veces no Para nosotros lo entendemos sencillo que lo hace Dios Y que es individual Pero hay personas como alguien que me preguntó recién Que bueno lo entienden diferente Me dicen hermano yo lo que quiero saber es El bautismo en el Espíritu Santo Cuando sucede Tiene que sucedernos a todos Yo incluso le entendí mal su pregunta Creí que me hablaba del bautismo en agua O que estaba hablando de que si la promesa es para todos No sé Es que se imaginan yo creo un pentecostés Pero no tiene que ser a fuerza como pentecostés O sea puede ser con una persona en el desierto Nada más Entonces dicen Si ahí uno fue bautizado en el Espíritu Santo Todos tenemos que bautizarnos en el Espíritu Desde ahí esa palabra Tenemos que bautizarnos Me da a entender que la persona está comprendiendo O entendiendo a su modo Que eso lo puede hacer uno Como el agua que tú te metes Decimos me voy a bautizar Ellos al decir nos tenemos que bautizar todos Pues no te puedes bautizar tú en el Espíritu Santo El bautismo del agua lo hace el hombre El bautismo del Espíritu Santo lo hace Dios ¿A quién? A quien Él quiere A Él reparte los dones como Él quiere Ciertamente hay unos requisitos No puede ser sobre alguien que no se ha entregado a Dios Y eso si lo haces tú En lo personal en particular Pero el don viene de arriba Entonces cuando me preguntan ¿Alguien se bautizó o fue bautizado en el Espíritu Santo? ¿Tenemos que ser bautizados todos? No, no necesariamente Primero ni eres tú el que te bautizas Ni el de allá te bautiza a ti en el Espíritu Santo Es Dios Segundo No tiene que ser a todos Pentecostés porque Pues curiosamente por la gracia de Dios Quiso que Él Se reunieran ahí ese día Muchas personas Que creyeron el Evangelio Y se entregaron de a de veras de todo corazón Y Dios quiso derramar ahí El bautismo del Espíritu Santo también Pero tú no sabes si eran exactamente tres mil los que habían O eran cuatro mil doscientos Y solo tres mil se entregaron ¿No? Y no sabes también que dones y a cuantos les dio Entonces cuando estamos en la iglesia Y más en estos últimos tiempos Y más en estos últimos tiempos Más Resulta que de cien que hay Pues a lo mejor Quince son nacidos de nuevo Y cuatro son llenos del Espíritu Santo Y entre los otros Ochenta y cinco que hayan quedado Uno que realmente se Se ha entregado a Dios Y que está perseverando Y que busca a Dios Y que Dios le quiere dar el regalo del Espíritu Santo Pues lo va a hacer con Él Pero ¿Qué va a hacer con los otros Cincuenta, setenta que están flojos Tibios Que no leen la Biblia Que todavía andan practicando por ahí algún pecado Diciendo ya haber nacido de nuevo ¿Dios les va a dar la llenura del Espíritu Santo? Por supuesto que no Si a muchos de ellos ni el Espíritu les ha dado Ahorita vamos a ver eso Entonces Es individual O colectivo Pero es voluntad de Dios No necesariamente tienen que ser todos juntos Ni nada O sea, tú busca la llenura del Espíritu El bautismo del Espíritu Y si Dios te lo da Gloria a Dios Y si se lo da a otros tres que andaban por ahí Que bueno, Gloria a Dios A veces pasa Pero eso es una decisión de Dios Según lo que Él quiere hacer Entonces nadie se confunda con que Es que ahora todos empezaron a gritar Y hablar en lenguas De entrada no creas que ahí Eso es bautismo del Espíritu Santo Esa es una iglesia donde les enseñan que Que hay que hablar en lenguas a fuerza A veces les inducen Tienes que decir esto Así, 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 así Y no son verdaderamente lenguas Rambo salta a la baranda Saca la bazooka Lava la vajilla Y dicen ya Hablé lenguas Pero no es así Y si literalmente les enseñan Le dicen a ver mira Es que tú cuando sea eso Y el bautismo del Espíritu Santo llegue Tú tienes que decir esto Yo conozco casos que así ha sido Y los que están ahí se confunden Y dicen bueno así es ok Pero los que están afuera Deben de saber No es así Es un don de Dios Y son lenguas reales Ya sean angélicas o terrenales Pero son reales Tienen un significado Dice ahí el apóstol Pablo Luego lo veremos Que nadie se confunda con eso Es un don de Dios Y Él sabe cómo a cuántos Y a quién y en dónde De hecho Una evidencia de que no es ni a todos Ni es lo mismo Ni que a todos en lenguas Está en Primera de Corintios 12 Si quieren acompañarme Primera de Corintios 12 Dice Pero todas estas cosas Las hace uno Y el mismo Espíritu Repartiendo A cada uno en particular Como Él quiere La entrada es como Él quiere Primero Luego ¿Tienen todos dones de sanidad acaso? ¿O hablan todos en lenguas? ¿O interpretan todos? Arriba de eso ya venía diciendo ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Hermanos ¿Todos son pastores? ¿Todos son diáconos? ¿Es lo que está diciendo aquí? Pues no Somos un cuerpo Cada uno tiene su función Y así sobre los dones Dice no No todos tienen ni don de lenguas Ni interpretan todos Etcétera, etcétera Eso es en el verso 30 Pero si leemos en el verso 28 Dice Y aún nos puso Dios en la iglesia Primeramente apóstoles Luego profetas Lo tercero maestros Luego Los que hacen milagros Luego los que sanan A ver, a ver, a ver Luego los que ayudan Los que administran Los que tienen don de lenguas Pues que no todos hablan en lenguas Pues no Aquí mismo está diciendo ¿Acaso hablan todos en lenguas? Dios puso en la iglesia A unos Primero los que Los apóstoles Luego esto Los que sirven Los que hablan en lenguas Los que hacen sanidades Somos un cuerpo Claramente dice la escritura En muchos lados Que no todos tienen el mismo don No todos hablan en lenguas No todos hacen milagros Dios reparte como Él quiere Como para que vengan unas iglesias Y falsos pastores A decir Todos tienen que hablar en lenguas O no han nacido de nuevo Y no tienen llenura del espíritu Y es más Tiene que ser ahorita En 3, 2, 1 O sea Eso es una locura No es así Dios dice que Es como Él quiere A quien quiere Y no es que todos juntos Y de lo mismo Porque somos un cuerpo Luego vamos a hablar De los dones del Espíritu Santo En ese sentido Ahora Ya terminamos Dice El punto 9 Que es en el que íbamos Los dones El bautismo El bautismo En el Espíritu Santo Se debe de buscar Dicen 1 Corintios 14 Si lo tienen ahí Verso 12 Dice Así también ustedes Pues que anhelan dones espirituales Están anhelando dones Bien hacen Pero procuren anhelar Los que edifican a la iglesia No anden anhelando Hablar en lenguas No más Precisamente Como estas iglesias Que estamos diciendo Aquí les pasaba A los corintios así Querían hablar en lenguas Todos Y Pablo dice Pues que están locos Va a entrar uno de afuera Va a decir que están locos Dice Si van a anhelar dones Anelen los que edifiquen Porque mayor es el que Que hace milagros Que el que habla en lenguas O que el que profetiza Que habla en lenguas Es mayor Entonces Para que anhelase Como diciendo El más bajito Que es hablar en lenguas Niño Infantil Así les dice Pablo ahí Entonces Se deben anhelar Se deben buscar esos dones Pero para glorificar Al cuerpo de Dios Que es la iglesia Para glorificar el nombre de Dios Hay que procurar Abundar en ellos Decíamos que Dios lo da ¿A quién se lo da? La promesa es para todos Pero ya hemos dicho Dios cuando da promesas Pone requisitos Si tú Permaneces en mi palabra Pídeme lo que quieras Si tú Entonces yo Siempre ¿A quién le da El bautismo En el Espíritu Santo a Dios? ¿Y cómo buscarlo? Bueno ¿Cómo buscarlo? Primeramente Sagradando a Dios ¿No? Con santidad Con esfuerzo Con trabajo Para Dios Con entrega Con amor y pasión De Dios Le estás mostrando Que lo amas Él va a hacer No es que a fuerza Tenga que Pues es un regalo Pero como él siempre Cumple sus promesas Quiere hacerlo Pero Hay quien le busca Si incluso En Hechos 5.32 Incluso dice Que el Espíritu Santo Dios lo da A los que le obedecen Acompáñenme Para que vean Que si es cierto Que muchos no conocen Ese pasaje Ese verso Y piensan que El Espíritu Santo Dios lo da Al que repite Señor Jesús Te acepto en mi corazón Y luego ves Que no obedece A Dios Entonces Hechos 5.32 Estaría bien equivocado Pero resulta que no Dios no se equivoca Dice en Hechos 5.32 Dice Y nosotros Somos testigos suyos De estas cosas Y también lo es El Espíritu Santo El cual Da Dios A los que le obedecen Oye hermano El hermano de allá No está obedeciendo No obedece a Dios Yo creo que nunca obedece a Dios No tiene Espíritu Santo Acabamos de decir Hace un rato Que la evidencia De haber recibido Espíritu Santo No del bautismo Sino de haber recibido Es santidad Porque es Espíritu de santidad Que entra en ti Y la santidad Se manifiesta Por la obediencia a Dios La persona que ya recibe Espíritu Santo Lo primero que empieza Es temer a Dios Y amar a Dios Y quiere obedecerle Y le obedece Entonces Dios habiendo visto Que esa persona Le iba a obedecer Cuando se estaba entregando Y pidiendo perdón Dice Ok no Tú si eres de los que cumplen Los que me obedecen Toma mi Espíritu Pero si Dios ve Que es de los que nomás Le dijo Y le da Te acepto Jesús Y después no acepto Nada de Jesús Y no le obedece No le da Espíritu Santo Dios Dios da el Espíritu Santo Dar Dar A los que le obedecen Ahora A quien dará A quien dará el bautismo En el Espíritu O sea la llenura Si para darlo Así Ten O si Como lo hizo a los apóstoles Dice A los que me obedecen Para darle en llenura Y sumergirlo Y resumergirlo En el Espíritu de poder A quien se lo dará A los que le obedecen A los que cuando recibieron Espíritu Santo Es porque le obedecen Y después perseveran En obedecerle Y buscan obedecerle Más y más Y le dan frutos dignos De arrepentimiento Y trabajan para él Se esfuerzan para él Tienen pasión por él Le creen a él Creen en este Don del Espíritu Santo De poder De ser llenado Le creen Lo buscan Lo anhelan Hay testimonios de personas Que no habían recibido Bautismo en el Espíritu Santo Y que se metieron a ayunar 10, 12, 15 días Hasta que Dios les diera El bautismo en el Espíritu Santo Debe de buscar el cristiano El bautismo en el Espíritu Santo ¿Por qué? Porque Si el bautismo en el Espíritu Santo Es una evidencia Del poder de Dios Y el poder de Dios Dios se los da A los que le agrada A los que le Aman y guardan Sus mandamientos A los que Tienen pasión Por Dios ¿Qué estará diciendo De nosotros Como cristianos Después de algún tiempo Que no hayamos recibido El bautismo En el Espíritu Santo? Voy a hacer una analogía Por ejemplo Con los profetas Del Antiguo Testamento Dios le daba Su don de profecía A las personas Primero Que él quería Porque él es Dios Que él quería darle Se lo daba Aún para usarlos Para otros fines Si quería Dios Se lo daba Por ejemplo A Saúl Que habiendo sido Un rebelde Tenía que estar Cumplirse la escritura Y las profecías Respecto de él Para que fuese contado Entre los profetas Lo puso a profetizar Pero Hablando de profetas Que dejaron su palabra Revelada Profetas que hacían Cosas como las que Hacía Elías Como las que hacía Eliseo Grandes señales Moisés Josué Etcétera Si tú te das cuenta Dios estaba regalando Ese don también De profecía Sobre ellos En las personas Que eran justas Para él Que le amaban Que guardaban Sus mandamientos Que le temían Que se esforzaban Por apartarse De lo que Dios Le desagradaba No obstante Que todavía No tenían Espíritu Santo Viviendo en ellos Eran varones justos Que temían a Dios Esos Fueron usados Por Dios Para Evidenciar El poder De Dios En profecía En señales En milagros En sanidades Etcétera Así también En el Nuevo Testamento Nosotros somos Una representación De los antiguos profetas Y los antiguos Sacerdotes En el antiguo testamento Había muchos sacerdotes De Dios Y un sumo sacerdote Recuerdan Ahora Tenemos un sumo sacerdote Que es Jesús Y los demás Somos todos Un reino de Sacerdotes De Cristo Y todos Podemos ser Sus profetas Porque ahí dice La promesa Sus hijos Profetizarán Los 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 ancianos Soñarán Sueños Etcétera Dice La promesa Es para todos Para los que están lejos Cerca Para todos los que Dios Llame es la promesa Todos tenemos la promesa De puede ser mi profeta Está escrito en Joel Está escrito en Moisés Está escrito en los evangelios La promesa En hechos también La promesa es para todos vosotros Pueden ser mis profetas Mis profetas No profetizaban Lo que les venía en mente Profetizaban mi palabra Y la palabra de poder La doy yo Te dice el Señor Por lo tanto Para que yo te de poder Y seas Dice ahí Y me seréis testigos Que dice Recibirán poder Y Y me seréis testigos En Jerusalén En Judea En Samaria Hasta los confines de la tierra La Cuestión de recibir el poder de Dios Es para que seamos testigos De Dios No testigos de Jehová No Testigos de Dios Que es diferente Si Espero que me hayan entendido Bueno Testigos de Jesús Testigos de las promesas de Jesús Testigos de su poder Porque para eso Es que Dios prometió el poder Para que me seáis testigos Que vean que yo cumplo No voy a usar de testigo A cualquiera que diga Yo, yo aquí No, 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 no A los que me aman Y guardan mis mandamientos Quiero darles Mis dones de poder Para que me sean testigos Por lo tanto Si esto es así Y en el orden de Dios Es así las cosas Si en Hechos 5.32 Dice Dios le da El Espíritu Santo A los que le obedecen Pues a los Para dar llenura Es a los que le obedecen Y también le glorifican Si no lo ha recibido Un cristiano Tiene que esforzarse En recibirlo Porque debe de sentir En su corazón Una inquietud Una insatisfacción Consigo mismo Al respecto de No estoy entonces Agradando bien a Dios Lo dije como pregunta Cada quien debe de preguntarse Entonces no estoy sirviendo Bien a Dios Como Él me lo demanda Entonces Estoy mal en mi vida En Cristo Soy un cristiano mediocre Eso se lo tiene que preguntar Cada hermano Porque te está prometido Este bautismo En el Espíritu Santo Dios está incumpliendo Su promesa en ti La está incumpliendo Dios incumple No Que hay de raro ahí Si alguien no lo ha recibido Tenemos que esforzarnos Y me despido con esto ya También con esta invitación Que hago al final Tengo que recordar a todo hermano Que muchas veces Los hermanos Ya recibieron el bautismo En el Espíritu Santo Pero el don que recibieron Fue sabiduría Y ciencia Y por lo tanto A veces están medio torpes En ver su propio don Que ya recibieron ¿Por qué? Porque muchas veces Por ejemplo El hermano Ya llegó a la iglesia A testificar un día Se acercó al pastor Y le dijo Oye hermano Es que fíjate Que yo pasó esto Soñé esto ayer Y esto Y el Señor me dijo Así, así, así Y es una palabra profética Que sucede ese día O mañana Evidente Cosas reales Como las que dije En el primer ejemplo Hace un rato Y sucede Y ya Ah pues hermano Que bueno Gloria a Dios Dios te usó Nos avisó Gracias a Dios Que bueno Y luego está ese hermano Dios mío Bautízame en el Espíritu Santo Yo todavía no hablo en lenguas Siempre se van con las lenguas No sé por qué Todavía no hablo en lenguas Todavía no Este El otro día Me agarré una serpiente Y sí me mordió Hay iglesias donde Llevan serpientes Para que vean Que tienen el poder Del Espíritu Santo Y a de veras Esa es una tontería Están tentando a Dios No era así el asunto Pero alguien puede estar confundido Y yo ya me bebí Cosa mortífera Y sí me hizo daño No, 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 no A ver Espera No a fuerza tienen que ser lenguas No a fuerza tienen que ser sanidades O milagros Ahí acabamos de leer ¿Hablan todos lenguas? ¿Hacen todos milagros? Pues no Entonces tú puedes haber recibido el don Por ejemplo De discernimiento de espíritus Nadie lo va a notar No es un don escandaloso Pero tú lo vas a saber Y lo vas a notar Tú pudiste haber recibido El don de interpretación De lenguas Y no lo sabes Porque ningún hermano en la iglesia Habla lenguas Pudiste haber recibido El don de ciencia Y sin sabiduría No te has dado cuenta Que tienes don de ciencia En la palabra de Dios Pudiste haber recibido El don de sabiduría Y estar distraído Y estar esperando El don de sanidades Y no darte cuenta Que has recibido El don de sabiduría Hasta que quizás Alguien te lo hace ver Oye hermano Es que eres muy sabio En la palabra Y dice Ah si Ahora le Ok Igual con la ciencia La fe es un don especial Por ahí Porque hay una fe natural Del cristiano Que debe de tener Porque si no Como se salva Si la salvación es por fe Y hay una fe extra Añadida Agregada Y sobrenatural Que Dios da Como don del Espíritu Santo También En eso abundaremos En los dones del Espíritu Pero yo lo único que quería Era que nadie Se fuere a tropezar Pensando Está diciendo el pastor De que A lo mejor estoy mal en Cristo Porque no he recibido El bautismo Y si no Yo no he visto Esas lenguas de fuego No hablen lenguas El de allá si Yo no he hecho sanidades Ni milagros No no Yo no sirvo como cristiano Y eso que el hermano Va bien en Cristo Está lleno del Espíritu Santo Es obediente Está lleno de amor De temor a Dios De pasión a Dios Y tiene un don Que ni siquiera se ha dado cuenta De entre estos Que son solamente Por el Espíritu Santo Entonces No te confundas tampoco Pídele a Dios Sabiduría Para Incluso Para ver Tu propia vida Como está en Cristo El que es sabio Analiza su propia vida Primero Y luego la de los demás Y así dice ¿Cómo ando? No pues ando Le echo ganas No pues ando bien Ando más o menos Aunque la conciencia No me reclama nada No soy justificado Diría el apóstol Pablo Pero bueno señor Creo que ahí la voy Ahí la llevo Dime que más Le echo ganas Que me falta Y ahí Dios Te va a abrir el entendimiento Y te va a mostrar Que dones te ha dado Ahora Puedes tener un don Y pedir otro Es necesario Que pidamos los dones La Biblia dice Que los anhelemos Cuando tú tienes Un don que glorifica a Dios Muchos se pueden convertir Si tú vas a un pueblo A predicar O a una tribu lejana Y tú llevas contigo El don de milagros Y de sanidad Y llegas ahí En esa tribu Tienen una sequía De ya cuatro años Y están muriendo todos Y tú llegas Y dices Voy a orar por este pozo Y Dios les va a dar agua Y les da agua Todo sobre Jesucristo Glorificas a Dios Están enfermos Hay una epidemia Llegas y llevas El don de sanidad Se sanan muchos Y se van con Jesucristo Llegas a un lugar Y hablas palabra de Dios Antes la hablabas Sin sabiduría Le pides don de sabiduría Que dice que te la va a dar Abundantemente Hablas allá con sabiduría Y muchos se convierten Estás glorificando a Dios Conocimiento y ciencia Vas a dar estudios bíblicos Si no tenías ciencia Y conocimiento Le pides a Dios Y empiezas a hablar cosas Que los demás antes No comprendían Ahora lo comprenden Se entregan a Cristo Comprenden el Evangelio Y glorificas a Dios Por eso es necesario La llenura del Espíritu Santo Para hacerle testigos Porque por eso Muchas veces También los cristianos No tienen poder Para hablar y predicar Y que la gente se convierta Primero porque No están obedeciendo a Dios Y la escritura dice No se confundan El discípulo no es mayor Que su maestro A mi me han perseguido A ustedes los perseguirán Pero si ustedes guardan Mi palabra Van a guardar la vuestra Entonces Primero No están luego obedeciendo Y segundo No quieren glorificar Ellos a Dios Con poder Si no quieren Pues no va a llegar No se están esforzando Para Cristo Y la idea de esto Es que el nombre De Jesús Sea glorificado Que su nombre Sea enaltecido Que seamos testigos De él Por eso es necesario Anhelar los dones Independientemente De que Nos puede estar Siendo un indicativo De como va Nuestra vida en Cristo Y ojo También atención Alguien que ya recibió Los dones Se puede después Enfriar Entibiar Y torcer Y puede engañarse Diciendo Que si Dios me dio Los dones Estoy revien en Cristo Y tampoco es Porque Dios puede Desechar a quien sea Si desechó a reyes Si desechó a profetas Porque no va a desechar A nosotros Si le fallamos Ese es otro tema Que está en la prédica Que ya vimos pasada Sobre perdibilidad De la salvación Entonces mis hermanos Vamos a anhelar Los dones del Espíritu El bautismo Del Espíritu Santo Para que glorifiquemos a Dios Amén